saludos chicos estamos un día más aquí hacía días que no grababa vídeo he estado un poquito off y lamentablemente voy a estar una temporada un poquito a ver que se ve aquí el micro pero bueno hoy vamos a hablar de la nueva temática de esta bueno un nuevo convenio que ha firmado la ep con la con la canadiense cc s canadian center fire ethics in sport no sé básicamente para el tema de controles anti doping sabéis o creo que lo habéis lo había comentado en algún vídeo que había problemas con la epsat entonces al final la ipf para estos países que tenían problemas para poder hacer los controles anti doping les dieron una ayuda o les remitieron a este centro canadiense para hacer pues estos test y poder seguir con la normativa ipf y cumplir con la normativa ipf y bueno pues para este 2022 se ha firmado esta esta nueva pues para decir así colaboración con esta empresa veremos a ver qué tal funciona y si se vuelven a hacer muchos test en la ep como se hacían antes o hasta más una una unión que sí que trae un poquito de cola porque básicamente hasta ahora no se tenía que pagar o yo tengo entendido que no se tenía que pagar que era un tuve que yo no sé lo que era un tuve que es básicamente autorización personal de uso de un medicamento bueno pues está este papelito para poder competir en ipf barra ep el interesado la persona que esté tomando este medicamento se lo tiene que sacar certificarlo y son trescientos ochenta y cinco euros y bueno ya está servida la polémica porque lógicamente un diabético o alguien que tenga algún tipo de medicamento que pueda dar positivo en un control antidopaje y tenga permiso médico pues para tomárselo porque lógicamente si una persona es no pues tiene diabetes se tiene que tomar lo que se tiene que tomar la insulina pues lógicamente se lo tiene que tomar pues bueno si no tiene este papel por ejemplo alguien que venga nuevo que empiece este año a competir si tiene diabetes tendrá que pagar trescientos ochenta y cinco euros para poder competir bueno por un lado una buena noticia de que se alía la ep con este con esta empresa canadiense para poder traer los test antidopaje y probablemente se dijo en su momento que es probable que hay algún antidoping fuera de temporada no todos durante la temporada durante los campeonatos sino también fuera de la temporada y aquí la ep se limpia entre comillas las manos va a ser esta en canadiense la que va a hacer cuando se van a hacer los test etcétera etcétera y luego por otro lado el tema de este papelito que sí que es una entre comillas mala noticia porque lógicamente para que una persona se toma se tenga que tomar su medicamento porque tiene esta necesidad que tenga que pagar 385 euros para competir pues probablemente habrá gente que se tire atrás y no compita básicamente porque no tiene esos casi 400 euros para poder competir al año tienes que pagar la ficha más los campeonatos desplazamiento todo encima tienes que sumar 400 euros para este papel que en principio es una vez y ya está tengo entendido que sólo tienes que pagar una vez y ya está pero bueno igualmente 400 euros es una buena una buena inversión de golpe para poder competir en un deporte que no te trae ninguna remuneración económica o sea que no te trae nada es un buen palazo buen para hacer digo es sumado todos los otros pues la ficha entrenar entrenador etcétera etcétera centro para poder entrenar el material las competiciones que salen carlos no lógicamente tienen un coste y por otro lado qué presupuesto va a tener este año la ep para poder hacer control de sentido pues casi 20 mil euros casi 20 mil euros veremos para qué dan estos 20 mil euros lógicamente estamos en enero aún es pronto para saberlo pero me parece una cuantía importante estos 20 mil euros para poder hacer frente en principio al dopaje o hasta cierto punto ya sabemos ya sabemos que que no es lo mismo pues en los controles que se pueden hacer o el nivel de controles que se pueden hacer en un deporte minoritario que probablemente en un deporte mayoritario pero bueno yo creo que es una cuantía importante 20 mil euros en controles antidoping la ep creo que que lo está haciendo bien con edu a la cabeza o sea edu edu se pone las pilas y si algo algo tiene edu es que no se casa con nadie esto esto es bueno por bueno para un presidente que no se case con nadie y al final edu es probablemente uno de los fieles defensores del tema de de que la gente no se dope y más en la ep no que tienes otras posibilidades para poder competir pues bueno estos 20 mil euros una buena cuantía esto sí la mala noticia o la nota negativa son estos 385 para este papel este tuve que digo de desconozco si antes se tenía que pagar pero yo nunca había ido nunca había oído que alguien tuviese que pagar por este papel sé que por ejemplo víctor tenía que tenerlo pero no sé si víctor tuvo que pagar 385 euros para poder competir probablemente él nos lo podría decir mejor yo no lo sé pero así que es cierto que bueno una cuantía importante veremos a ver los afectados porque en la ep hay gente que de esto si alguno quiere comentar nos quiere explicar un poquito más si este papel sirve para toda la vida como no como yo tengo entendido o se tiene que ir renovando cada equis tiempo y luego por otro lado es si antes también tenía un importe 50 euros 100 euros 20 euros 30 euros o no era totalmente gratuito y tú simplemente lo tenías que presentar delante de los controles antidoping de la epsat y listo con esto no me enrollo más espero vuestros comentarios que os parece esta nueva firma con esta empresa canadiense para poder hacer controles antidoping y luego también que os parece bueno pues este tuve que hace falta que hay que pagar 385 euros para poder competir en ipf barra efe ya digo para que nadie ya sea se anticipe no es cosa de la efe es cosa de la ipf se le viene dada de encima se podría digo que luego aparecerá alguien que mira no es que la ep que es una corruptela que no sé qué no sé cuánto la ep no tiene nada que ver esto viene por encima de la ipf con esto no me enrollo más como siempre agradecer vuestro apoyo al canal y si queréis nos vemos en próximos vídeos no sé si queréis